Hola, bienvenido al MicroTik Certified Routing Engineer. Este es el curso de MicroTik especializado en lo que es enrutamiento o routing. Por si no me conocen, mi nombre es Luis O. Barbosa Feliciano y actualmente soy instructor de MicroTik para Puerto Rico, Caribe y Latinoamérica. Para mí es un placer poder traerte en este mundo de enrutamiento especializándonos en todos los temas de enrutamiento dinámico, VPN, VLANs, Point-to-Point Addressings, Q&Q y unos pocos más de temas que vamos a estar discutiendo en la certificación. Ahora bien, ¿qué debes de esperar de este curso de Routing Engineer? Vamos a comenzar primero con los temas que ya trabajaste con nosotros en el curso de Network Associate que trabajamos hasta lo que era enrutamiento estático. Ahora bien, enrutamiento estático aquí en este curso de Routing Engineer lo vamos a llevar mucho más profundo en donde vas a poder trabajar con un protocolo que se llama ECMP y vas a poder trabajar con manipulación de tráfico sin tocar o trabajar con un protocolo per se, como vamos a hacer que va a ser USPF. En el enrutamiento aquí estático vas a poder hacer laboratorio y vas a ver durante mi curso, pantalla por pantalla, cómo establecer las configuraciones, cómo entenderlas y cuando ocurre en cambio, qué hacer en el momento que vayas a trabajarlo. También el curso está dirigido de la manera que lo llevo para que puedas también atacar configuraciones ya preestablecidas o poder ver redes de una manera que lo puedas escalar y hacer configuraciones que sean mucho más óptimas para el presente y para futuros cambios que vayas a establecer. Ahora, como protocolo de enrutamiento, se trabaja con OSPF Open Shortest Path First. Esto es basado en el requerimiento de Microtip en el online que estás viendo en pantalla en microtip.com para la certificación de Routing Engineer. Este protocolo es fascinante. Te lo voy a mostrar desde cero como si no lo conociera. Y si ya conoces el protocolo, vas a poder entonces ver un poco más allá de las configuraciones dentro de RouterOS. Ahora bien, ¿qué ventajas hay con aprender de esta certificación y de este curso? Y es que vas a poder entonces trabajar ya, ya tengas experiencia o no tengas experiencia. Vas a poder hacerle un acercamiento a configuraciones ya preestablecidas o poder establecerlas desde cero en redes que puedan ser escalables. Eso es lo que queremos, que durante esta certificación o este curso, tú puedas aprender y a desarrollar para poder establecer redes complejas. Así que este curso yo te voy a llevar de la mano pantalla por pantalla en cada módulo, a su vez en cada laboratorio, para que puedas aprender a configurar y entender los parámetros de configuración que muchas veces es el problema que confrontamos. A veces nos acercamos a configuraciones, lo cual sí entendemos fundamentalmente lo que va a suceder o lo que está sucediendo, pero no entendemos qué significa cada parámetro de configuración. Así que eso es lo que yo te voy a llevar en esta certificación y en este curso dirigido a la certificación de Routing Engineer. Te voy a llevar para que entiendas cada parámetro de configuración. A la misma vez puedas ver los cambios que surgen al momento de aplicar cambios en parámetros en específico por interfazes o maneras de configuración. Así que para mí es una alegría el poder estar aquí, participar y llevarte de la mano hacia mejorar tu conocimiento y desarrollarte en todo lo que es Routing. Así que espero verte pronto. Cuídate. ¡Gracias! Gracias por ver el video.